El Levar 15 de G&G, posiblemente la réplica del año. Una preciosidad que funciona muy bien. Están ya todas vendidas, salen directamente hacia sus clientes. La próxima semana nos llega otra remesa más, ya un poquito más grande, que también saldrá directamente para sus clientes. Y en breve tendremos muchas novedades con esta pedazo máquina. Una máquina brutal, que se siente en manos súper bien, que tiene un encare de la hostia que ha llamado muchísimo la atención. Y el motivo es porque se siente en manos genial y porque el Winchester es sin duda uno de los modelos más clásicos y que más adora la gente. Y esto es la versión 2.0. Por eso tenemos un upper M-Lock que queda brutal y nos permite añadir raíles donde nosotros queramos. Compatible con la mayoría de los uppers de G&G y compatible con las válvulas HPA. Esto la convierte en una auténtica máquina endiablada. Con unas miras abatibles que una vez las cierras, se queda la fibra óptica perfecta para que se pueda jugar directamente sin tener que levantarlas. La culata me parece una obra de arte. Además viene en la caja con unas balas falsas y un portabalas para que le dé una estética aún más agresiva y llamativa. Pero si no te gusta esta culata, no hay ningún inconveniente. La podemos retirar y poner la que más nos guste. En definitiva, es una réplica llamativa en todos los sentidos. Esto realmente enamora porque es un modelo muy bien pensado. Nos toca esa fibra sensible a los amantes del Far West y a los amantes del Winchester. Y esto, con un poquito de cariño, lo vamos a poder transformar en un DMR del copón con esa estética tan brutal de un Winchester. Desde luego, réplicas como esta hay muy pocas en la vida de un jugador y tiene que ser sí o sí parte de tu colección. Podéis ver varios vídeos míos en Japón y en la fábrica de Heige hablando de esta máquina, desmontándola totalmente y enseñándoos 100% cómo son sus internos. Y en cuanto las reservas estén cumplidas, sí o sí, se van a quedar varias para nuestra galería de tiro de Warninaria y, como no, para mi colección, que aún no nos sigues. ¿Y a qué esperas? En nuestro canal vas a encontrar vídeos de esta pedazo máquina y de muchas otras novedades. Vídeos en la fábrica de Heige, en la fábrica de ICS, en la fábrica de Kinares, de las mejores ferias como la MOA y la IWA y de las últimas novedades o nuestros espectaculares trabajos de taller. No te pierdas las informaciones más frescas y las mejores novedades porque en nuestro canal te lo enseñamos todo. ¡Hasta luego, compañeros!